Mundo Ejecutivo presenta Hemos creado Mundo Ejecutivo con la producción de Diario Judío Y qué mejor que empezar esto con dos extraordinarias participantes invitadas Primer, por un lado, Rina Feinstein, CEO de Noga Plus Una empresa en Israel y en México dedicada a crear puentes entre compañías acá y compañías allá Para aplicar la innovación Y por supuesto, Daniela Talamantes, que es la gerente de scouting De una empresa muy conocida como Bimbo Actualmente viviendo en Israel Buscando qué traer a México Bienvenidas las dos Y pues empezamos con la primera pregunta para darle cauce a todo esto Daniela, en Israel, ¿qué busca una empresa como Bimbo? Porque no fue a abrir mercado Fue a buscar cosas nuevas para atraerse y aplicar en sus diferentes áreas ¿Qué me podrías decir? ¿Qué es lo que están buscando? Gracias Isaac y gracias a todos por la invitación Grupo Bimbo está buscando acá tecnología disruptiva que pueda usar dentro de sus procesos y su manera de trabajar Con el fin de que nos podamos mantener en el liderazgo de la panificación en el mundo Se habla muy bonito de, pues está buscando innovación allá ¿Pero qué debe buscar una empresa en México para no quedarse estancada y crecer y salir adelante? ¿Uno de la crisis o avanzar en estos días? ¿Qué tiene que buscar en innovación? Gracias y también primero quiero agradecer a Diario Judío y a Mundo Ejecutivo por esta entrevista Mira, lo que buscan las empresas mexicanas y empresas latinas y de todo el mundo Es cómo no quedarse atrás, cómo implementar estas nuevas tecnologías disruptivas que Israel por suerte tiene y en cantidades Y eso es lo que nosotros hacemos, es tratar de mostrarles estas bondades y beneficios que tiene el ecosistema de Israel A las multinacionales y empresas de México Daniela, ¿por qué en un momento dado salir de México, irse a Israel y estar ahí en Israel? Y no hacerlo por medio de teléfono, Whatsapp, sino estar en Israel viendo este ecosistema ¿Qué es lo que estás? ¿Cómo es la manera de trabajar de una empresa para buscar estas aplicaciones, estos sistemas, esta tecnología que pueden innovar dentro de un grupo como Bimbo? Fíjate que yo soy parte de una área global corporativa que se llama Bimbo Ventures Bimbo Ventures no nada más busca tecnologías disruptivas en Israel, sino que también está buscando tecnologías disruptivas en diferentes partes del mundo Y la manera en cómo hemos trabajado ha sido a través de fondos de capital y de ciertos socios estratégicos en diferentes partes del mundo ¿Por qué estoy yo acá y por qué no lo hemos hecho como en otras partes del mundo? Porque Israel es la meca de innovación, una de las mecas de innovación más grandes del mundo Y hemos encontrado que no necesariamente funciona igual que Silicon Valley o que en India o que en Europa Y era necesario tener ojos acá, una persona que no nada más tenga el conocimiento de los procesos internos del grupo Bimbo Sino que también pueda hacer este conecte con las personas desde la meca de innovación Es complicado poder hacerlo uno por horarios y dos por un tema de entendimiento y de cultura Es importante tener esta interacción cara a cara con las personas que lo están desarrollando Para poder entender por qué lo están haciendo y después transferir eso internamente a la empresa Rina, usted en una empresa como Noga Plus, ¿qué le podrías recomendar a alguna compañía aquí en México? O a una persona, no tiene que ser a fuerzas grandes empresas como Bimbo Sino pueden ser también medianas y pymes o cualquier persona que quiera buscar y crecer ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder innovar y, como decíamos, salir adelante Y buscar en otros lados, en este caso como en Israel, ¿no? Gracias por la pregunta. Yo creo que una palabra clave para el que quiere innovar y buscar este tipo de soluciones tecnológicas y disruptivas Es hacer un cambio en el mindset Es atreverse como organización a buscar cosas distintas a las que están haciendo hasta hoy en día Y ese cambio de mindset es lo que puede ayudar a las empresas a aceptar los distintos tipos de tecnología Hoy nosotros, también con Grupo Bimbo y con otras grandes empresas mexicanas y de América Latina Estamos haciendo, por ejemplo, talleres que tienen que ver con el cambio del mindset De cómo hacer una co-creación, de cómo hacer distintos tipos de programas para adquirir este chip nuevo Y eso es, también les recomendamos que vengan a Israel cuando se pueda Y que, por otro lado, tengan contactos con empresas como nosotros Que pueden ayudarlos a interaccionar o conectarse con lo que es la tecnología y con lo que es la innovación No es fácil introducirla, así como así la innovación a las empresas, inclusive a las pymes o a las medianas empresas Rápidamente, dinos, cuando encuentras algo o estás buscando ¿Buscas que se pueda aplicar a México, alguna área o Latinoamérica? ¿O cómo lo aplicarían así rápido para que se pueda hacer, como dirían ahí, tropicalizado a nuestro ecosistema? Que es diferente La idea principal es intentar hacer un piloto, primero, dentro de la compañía, independientemente en dónde Normalmente hago el conecte, hago la conexión con las áreas corporativas Y ellas son las que me deberían de decir si las probamos en México o en cualquier otra unidad de negocio dentro del grupo mismo Pero lo ideal es poder hacer un piloto con esas empresas que traen una tecnología disruptiva Y así validar que pueda ser efectiva para nosotros Daniela Rina, ha sido un placer tenerlas aquí en Mundo Innovación Donde estamos innovando en esto y donde tendremos para todos nuestros amigos Muchas noticias, información y consejos de cómo realmente innovar positivamente, creativamente y funcionando Muchas gracias aquí desde Diario Judío también Agradecerles a ustedes dos Mundo Ejecutivo presentó